Consciente de que la mayoría de las empresas turísticas de México son micro, pequeñas y medianas empresas, se determina diseñar un programa que impacte de manera clara y eficiente la gestión, el Programa de Calidad Moderniza. El objetivo es impulsar la participación de las MIPIMES en acciones que conlleven la incorporación de las mismas a esquemas de calidad y certificación del servicio, logrando ser acreditadas con el distintivo M que otorga la Secretaría de Turismo. El consultor Ernesto Che Gutiérrez Pérez indica que en coordinación con la Secretaría de Economía se aplican los fondos PYME para aplicar el programa diseñado de forma modular para que el empresario lo aplique con asesoría en cada área laboral. Para ayudarles en cuatro áreas internas de lo que es la empresa, que es la calidad en el servicio, lo que es el gerenciamiento de rutina, desarrollo humano y gerenciamiento de mejora. Esta herramienta ya viene subsidiada, significa que se les acompaña a los empresarios en implementar en 12 semanas el programa. El asesor certificado por la Secretaría de Economía asegura que automáticamente se obtienen beneficios en integración y coordinación y en ese sentido da a conocer expectativas y el presupuesto a ejercer en el Estado de Quintana Roo. El presupuesto que se tiene ahorita es por medio de empresarios y programas ya subsidiados, son 150 los programas que ya tenemos subsidiados. Y este programa que tiene un costo de 25 mil pesos se le está dando con 1.220 pesos. Es decir, el subsidio es de 90% entre las Secretarías de Economía y Turismo y detalla que en la entidad ya se certifica a alrededor de 420 empresas y anuncia que no hay límite y que a la fecha hay 120 preaprobadas. Ernesto Che Gutiérrez añade que los beneficios son automáticos a tres meses y que los requisitos son tener registro federal de causantes, comprobante de domicilio, identificación y firmar una carta compromiso que expide la Secretaría de Economía. Detalla que la certificación tiene una duración de 12 semanas y consiste en seis sesiones de implementación, de ocho horas cada una. La validez es por un año y la demanda es mayor entre el sector hotelero, restaurantero y los turoperadores. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola. Notivision, Carlos Águila Arreola.